La verdad es que encuentro que es una tremenda iniciativa y es una idea que se ha materializado muy bien porque se ha mezclado en nuestra artesanía local y creo que lo más importante de esto es que esta no sea la física de San Pedro de Batacama, sino que sea la primera de muchas, porque descentralizar la cultura es un imperativo. Este país tiene todo tan centralizado tanto en Santiago como en las capitales regionales que la gente no tiene acceso. Entonces hacer esto acá, en este ambiente que además es medio mágico, tiene todas sus características muy especiales, creo que es algo realmente de aplaudir. ¡Gracias!